El cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a Alimentos de Alta Densidad Calórica representó un duro golpe para la industria alimenticia. En Jalisco bajó las ventas de este sector y cerró 30 empresas, el 60% panificadoras, el resto de confitería. El crecimiento promedio de la industria de alimentos en el estado fue del 5% hasta el 2012 y tras grabarse con un 8% la llamada comida chatarra apenas alcanzó entre el 3.5 al 3.8%, explica el presidente saliente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, Felipe Gómez. Y este año 2015, porque somos muy positivos y optimistas, deseamos que dado el sentimiento que tenemos que tuvimos un mejor mes de enero que los dos meses de enero anteriores, esta tendencia continúe y entonces se pueda reportar nuevamente el crecimiento típico de nuestra industria del 5% anual. A decir del CIAC, la industria alimenticia ya superó el impacto de esta nueva obligación fiscal. Tanto el consumidor como los productores, intermediarios y detallistas lo asimilaron y es notoria la recuperación de la demanda de los alimentos de alta densidad calórica. Pero hay que separar el 2014 en dos partes, el primer semestre fue prácticamente flat, el crecimiento del primer semestre contra el primer semestre del año anterior fue prácticamente nulo, el crecimiento anual se dio básicamente en el segundo semestre, eso nos habla de una mejor, de una tendencia a la alza, desde julio del 2014 inició hasta hoy en enero 2015 se mantiene. En este contexto la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco cambió de presidente, Felipe Gómez le pasó la estafeta a Ignacio Pérez Moret, con imágenes de Juan González, señal informativa, Georgina García Solís.